Día de la Framérica El Contreras de la Framérica El Contreras de la Framérica Y la Revolución ¡Ajajajajaja! ¡Ay! ¿Qué tú crees que tú vas a encontrar aquí? ¡Que te maten, eh! ¿Qué hiciste? Imagínate, instinto de madre saqué un brazo y ¡rián! Lo agarré Eso sí, si no hubiese sido macho se me cae pero mira que acabó, que estaba acabando y el ladrón comenzaba acuérdense del armario con él no contento, vamos a botar el golpe, vamos a hacer algunos cuentos ¡Epa! ¡Uepa! ¡Arrancamos! ¡Ay, ay, ay! ¡No es por nada! ¡No queríamos pero nos la estamos comiendo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No y hoy sí va seguro! Tenemos un refuerzo de grande liga ¿Ya ustedes oyeron su voz característica? ¿Eh? ¿La voz de quién? ¿A tuya? No, no, yo me estoy refiriendo yo me estoy refiriendo a una persona que yo desde chiquito Mira, con la mano en el pecho ¿Qué te he dicho? Desde chiquito Desde chiquito él Una persona que mi papá me decía ¿Tú te diste algún golpe? Mi papá me decía, mi hijo, hay una comediante que cuando tú crezcas me gustaría que tú seas como ella y gracias a Dios se me dio decirles señores que esto es Atento a Chiste el programa que gracias a Dios empezamos con buen pie y seguimos con buen pie y que... Con los dos pies Como debe ser ¿Con uno? Sí, ok No, con los dos Empezamos con buen pie Empezamos con buen pie Nani, ¿Usted se acuerda del periódico El Nuevo Diario? ¿Por qué tú me dice usted? Porque aquí contamos hoy con El Viejo Diario Mírelo aquí Mira tú Ay Dios Ay, tú estás buscando problemas A ver si Yo no sé con quién tú cuentas Déjame ver 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 Yo no sé con quién tú cuentas ¿Usted puede enseñar lo que pasó en el centro de la capital? No, 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 yo no quiero saber eso Él se pone a cuqui a la gente Señores Para después salir huyendo No, yo no estoy corriendo Pero de verdad se ve bien Muy informativo hoy De verdad Muy bien chévere Así es Es un programa informativo Al día de hoy Atento a chistes El hombre está Como debe ser No me mira así que me intimida Ah, para que tú te lo buscas Señores, vamos a dar la bienvenida aquí en el estudio El aplauso a Nani Que Nani está aquí con nosotros Esa gran artista Un aplauso Un aplauso Ya suelte esa vaina Usted no es el viejo diario Usted es el nuevo diario Está bien, no hay problema Ay, Dios mío A uno si tiene que ver baila Ajá ¿Pero qué hace? Felipe, no me mire así Ajá, 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 ajá Y esa hay una voz tarde Este hombre Exacto Señores, vamos a chancear Ok, tranquilo Nada, aquí El arranco el programa Burlándose de mí Burlándose Haciendo burl No, burlándome, no exaltando su punto de vista comunicacional usted está hoy muy informativo y eso se ve bonito le queda bien, de verdad que sí va a ver lo desponte que hay ah, pero él va a seguir yo enseñarte los virtuarios no, no, no ah, pero tú vas a seguir ya tranquilízate enseñarle los virtuarios claro, digno eso no, pero bien bueno, pues bien, la vaina bien no, está linda ahora, ¿quién se la vende? ¿de dónde es? de Viejevo Star usted consigue cualquier tuviste que variedad muy chulo, muy chulo mucha cabeza y entonces ese hombre trae camisa hasta de Turquía oh, yo sabía y Gonani no sabe que toda la semana nosotros como vestimos de Viejevo Star hacemos una pasarela y entonces ponemos a alguien espérese, espérese alguien que vaya narrando Nani va a ir narrando para Viejevo Star yo soy el modelo bueno, aquí Pachuco cincuenta y pico Pachuco de ridículo señores Viejevo Star la camisería Viejevo Star búsquelo búsquelo en las redes sociales búsquelo en las redes sociales Viejevo Star que ahí usted va a encontrar todo tipo de ropa para que usted se sienta como un rey bien vestido en Viejevo Star caro pero económico sí, esa es buena esa tela o sea, caro caro pero económico sí, caro bastante caro sí, muy caro o sea una tienda una tienda elegante entonces se dice una tienda de vestido de calidad de calidad de verdad donde viste lo famoso exacto porque cada no me deprime no me deprime no me deprime eso me deprime ya para deprime Viejevo Star señores cuando usted ve que yo me he atrevido a ponerme esas camisas es porque me rejuvenecen me ponen de otro ánimo señor ¿dónde queda Viejevo? en la Rómulo Betancur ajá búsquelo en las redes en las redes de ellos y usted encuentra todos los detalles ahí ¿tú sabes que lo importante es que tenga en el vaina de la ubicación en el GPS? sí, exacto usted pone Viejevo Store y va una señorita que parece como que se capó de un cabaret y va diciendo doble doble a la derecha gire a la izquierda para llegar a Viejevo Store la mujer que hace el GPS ah no pero esa es la que es latina sí porque la otra es española son españolas nada más le falta decir joder doble a la izquierda hostia tío hostia doble a la izquierda que se ha equivocado que eres un gilipollas has doblado por donde ganaya es un morro que te lo pisas granuja granuja has doblado por donde no es ahora a mí me gustaría ver el GPS de aquí ah claro es pachuco pero ¿cómo tú grabarías el GPS? bueno yo te contratan a nadie para grabar la voz del GPS la voz del GPS ¿cómo tú dirías? ponemos Viejevo Sport entonces Viejevo Sport Viejevo Sport ok coja 27 derechos le conviene ajá porque está muy apretadito ajá siga derecho ¿quién le ha dicho que doble? ¿quién le ha dicho que doble? siga derecho derecho ey muchacha siga derecho y ya tú sabes parece que si quieres ahora voy el GPS el GPS ese criollo ajá vamos ya arranca arranca dale sí 27 derechos en la quina guap eso es que doble guap es que doble un GPS grabado por mí guap dale pa'lante eso es una vía animal no te metas que te van a chocar tú no estás mirando que es una vía por eso que pasa la vaina dale que no te metas por ahí a la derecha la tuya la tuya que motorista un GPS claro pero él tiene el de él con la voz del comando con el comando está bien muy bien claro hay que digerir lo nuestro señores pero el comando falta de respeto a 500 metros está la policía saque el par de pesos por si tiene que darle algo como cosa suya ¿te entiendes? ay porque calentón así dice no así dice el GPS que calentón sí porque eso no es verdad no no son bailes que yo me invento pero yo sé que la policía no es capaz de pedirle un peso a nadie pero nada señores estamos hoy aquí en tanto chiste con el privilegio de contar con la presencia de esa estrella del humor dominicano una mujer que lo ha dado todo Dios eso suena al canal 4 todavía ¿eh? todavía yo no le he dado todo espera tenemos lo ha dado todo y sigue dando porque fui a un espectáculo de ella y Felipe y ay eso es verdad Felipe yo le dije yo no lo vi pero así que uno dice yo no fui no yo no fui yo no fui yo no fui pero hay que decir así no te voy a desmentir porque no soy desagradable ok exacto sí Pachuco fue estuvo ahí en la fila no lo vimos al antico sentimos su presencia en espíritu pero en fin muy bueno sigue Nani con el mismo sabor y no es el conjunto que es ella del conjunto que es ella pero de verdad que sí pero estamos hablando algo serio sí y lo que yo estoy hablando no es serio no 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 la comimos comía 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 en escenario 360 primera vez que se venden todas 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 las entradas ok ok Nani un show de dos horas y diez minutos se está bloqueando estos dos señores que usted ve aquí sí para los que estaban los que tenían como dudas los dos o tres y que llamaron a los últimos porque así como ustedes ven a Felipe así como ustedes lo ven él mete mano como que mete mano como que mete mano no que usted es duro así como ustedes lo ven así es un tipo que cuando agarra un micrófono a mi respeto para él esa persona es de verdad ustedes tienen que seguirlo que él va a llegar lejos esa persona es Felipe va a llegar lejos pero hay gente que te dice este señor así mayor como usted lo ve de barata de barata es capaz tú te acuerdas ese trapo de vida que hay ahí hay que respetármelo era eso pero lo dije en inglés mira señores hoy vamos a contar con las anécdotas graciosas de Nani de Felipe yo me voy a divertir porque de verdad oye no habla no porque que se crea ok no está bien me callé esta vaina yo voy a tener que hablar con Colombia esto es bullying bullying conmigo que negro hasta negro me dicen y de qué color tú quieres que te digan mi cédula dice indio vos que pagate no él él en las obras se pone cosa como que se llama es brea él iba a hacer el papel de haitiano y me manda a pedir cosas negras yo me piño yo tengo a con fle mira con fle un personaje mío un personaje mío con fle yo me pinto de negro ajajaja si mira tú es que no estoy diciendo en serio y digo yo wow qué rico se siente ser negro ajajaja ajajaja y qué tú sientes cuando te estás maquillando de negro vamos a ver ahora compré un maquillaje vi que negro y salió más claro que yo ay dios o sea que te pasa mi hermana me dio está muy claro eso el color tuyo de un lado y un lóparón parecía que me había dado vitilina ay dios ay dios cuéntame tú sabes que la gente rompe especular y habla muchísimas cosas pero de que tú has hecho mucho trabajo tú has hecho mucho trabajo ¿verdad? sí claro ¿cómo que? de todo yo he hecho trabajo que bueno tú hice fuera de aquí sí no yo aquí también antes cuando tú estabas joven sí yo a los 13 años cuando íbamos a la playa en Semana Santa yo me llevaba mis galones de limonada ¿cómo va a ser? yo vendía limonada y sándwich de tuna para Semana Santa la gente la gente que no la gente que no come carne en Semana Santa y entonces yo vendía yo vendía mi hacía mi chelito oye yo sé que aquí había antes uno salami que tú te lo podías comer el viernes santo ah sí ahora se puede comer no se me hacía carne todo era harina harina hay sí esa es verdad no pero yo de todo yo he yo he trabajado tú trabajaste en el gobierno en el gobierno en el huascal anduve todos los pisos bueno yo trabajaba tú estabas con un temblor ¿verdad? yo trabajaba en el piso 14 en el secretariado técnico de la presidencia en un temblor de tierra y en un temblor de tierra yo bajé al primero no al piso 7 y entonces yo decía que yo no me tiraba de ahí del 14 del 14 no del 7 sí sí y o sea esa fue la medida de seguridad bajaste al 7 porque de ahí tú te podías tirar claro yo lo veía más bajito y en esa época que no había protocolo de nada de nada de tierra no y grande ese temblor yo me acuerdo que fue grande y entonces después hubo un fuego y entonces ahí en el Huacán y entonces yo dije ay no ni ni ahogada ni quemada y dejé el trabajo y dejé el trabajo sí ay sí es que los edificios Nani son los edificios son los edificios tienen su peligro tú me acordaste la señora que estaba con el niño en un quinto piso jugando con él brincando al lado de la ventana jugando mi muchachito mi muchachito y de repente el niño se le cayó y ella fue corriendo al primer piso donde la amiga le dijo ay amiga amiguis no yo estaba con mi niño brincándolo así y de repente estaba al lado de la ventana y se me cayó por la ventana y dice la amiga ay y qué hiciste dice ella imagínate instinto de madre saqué un brazo y rían lo agarré eso si me hubiese sido macho se me cae ay dios mío lo agarró por la brocha ay dios mío no porque yo me lo sé diferente había un fuego y había un ladrón que se escondió en un armario porque ya no se usa pero mira que acabó que estaba acabando y el ladrón comenzaba acuérdense del armario bueno una señora muy famosa no vamos a decir el nombre que ella era una mujer muy muy acelerada y se metió un ladrón en su casa y ella lo vio y fue a hablar con el ladrón y le dijo ¿qué es tú haces aquí? ay ¿qué tú crees tú vas a encontrar aquí? ¿qué tú quieres que te maten estúpido camina a ver tú se late y lo asentó y le dio no pero es que es que en la casa se pasa mucho mucha vergüenza mucho trabajo ah perdón y tatá Julián oh sí doña tatá doña Andrés en paz descansar Aurea Julián Aurea Julián que actriz y tenía un lío con un ladrón porque iba cada rato ella vivía sola salía para el show de mediodía y el ladrón iba y le robaba una vaina cuando ella llegaba encontraba que le robara una cosa la tenía la tercera vez antes de salir un día señor ladrón yo soy fulano de tal trabajo en el show de mediodía yo no gano lo suficiente para que usted me esté robando por favor déjeme tranquila déjeme vivir y el ladrón no volvió más yo no sé si es que no había más nada que robar o le dio pena la dos tú sabes que en esta esta mujer tenía a su esposo pero le estaba siendo infiel con dos tipos a la vez una vagabunda si y la tipa está en la casa pasándola bien y de repente llega el marido cuando llega el marido que la mujer oye la puerta escóndete este hombre peligroso escóndete uno se metió debajo de la cama desnudo el otro se metió en un closet y estaba ahí metido así escondido tranquilito entró el marido y dijo mi amor pero que pasa yo siento como como algo raro aquí un ambiente como extraño aquí que es lo que pasa y la mujer no todo bien pero el tipo que se metió debajo de la cama le quedaban los dos pies afuera y el marido besó dos pies y dice mami y esto y lo jala y sale el tipo en cuerecito dice no él es un electricista que me iba a hacer un trabajo entonces pero pero así si lo que pasa es que él no andaba con la ropa de trabajo y para no ensuciarla de él se quitó la ropa ah hermano escúseme el tipo agarra escúseme y lo saca pensé mal pero escúseme déjeme coge para el closet y allí encontré uno en el closet parado así en coger y dice hey mami y este dime de este tipo dice la mujer eh 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 mi amor ah no me caballero que usted hacía ahí dice el tipo bueno si usted le creyó le creyó la electricita yo voy a para la feria estoy esperando el metro ya sé no déjeme explicarle miren entonces pero muy flojo para chupo no es por nada pero pero te guayate no lo que pasa es lo que pasa es déjeme explicarle no no me aplique el tipo Felipe estaba el tipo porque él creía que le iban a creer ustedes no le creyeron entonces entonces no ve siéntate ve lindo ve toma asiento ve papá que tú eres bueno ay tío mira te voy a dar un consejo no vayas a hacer eso en un show eh verdad no 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 vayas a hacer eso en un show no eh pero fue Felipe que me dijo que lo haga que lo haga dijo Felipe a pasarte la manta ay dios mío es que siempre yo tengo que guayame aquí porque cuando Felipe me mira con esa cara eso me intimida a mí y va la segunda vez ok tengo otro muy bueno muy bueno el mismo tipo no no está bien ese no ese tipo no el mismo tipo no no pues yo he hablado del mismo tipo pero el mismo está bien ay santo dios señores vamos a cogerlo suave vamos a ponernos contentos vamos el mejor vamos a acogerlo suave vamos a ponernos contentos vamos a botar el golpe vamos a hacer algunos cuentos a mí me gusta a mí me gusta a mí me gusta como nanny se sabe el último pedacito vamos a cogerlo suave y se suave contento y suave contento ay que hecho está bien pero puedo si quieren explicarle el chiste de ahorita se lo hago mejor ahora tranquilo pues mira en la hay personas y hay personas porque sí yo pensé que se había ido de verdad yo pensé que se había ido ahí lo acabo no no él aprende por favor producción una funda negra meter la cara traiga la de la grande yo quiero que tú le hagas la anécdota de la tía tuya que fue eso fue de verdad porque todo lo que yo digo es de verdad la gente cree que son cuentos no eso no son cuentos una tía mía que ya le gustaba tuve el traguito sí y entonces su mamá estaba grave muy grave aquí ya vivía en nueva york pero en la noche ella se había dado un humazo y la metieron en el baño y le echaron agua y que ven que matilda se murió y entonces ella cogió un avión para acá y entonces saliendo del baño se cayó se dio un golpe y siguió porque siguió siguió porque su mamá y entonces cuando llegó a la funeraria se le tiró encima la caja con cristal que se me voy a la que tiene un cristal matilda mate pero mira qué golpe me di yo ahí encima del muerto en el vídeo de la caja encima de la caja ella sí fue de verdad eso y entonces aprovechó de un prontón y se vio el golpe yo me di ahí y entonces se puso ella menos un espejo ay santo dios bueno sirvió para enterrar el muerto y para que ella se vio la caja de doble de doble y que tú sabes que todas esas anécdotas que veníamos en el camino hablando del 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 de la puerta y la cosa sí que cuqui yo estábamos en el en el aeropuerto y vamos no me acuerdo para dónde y llegó un señor y le dice coquín tú te acuerdas de mí y coquín no me dice no porque no me haga eso hay que tú te acuerdas de mí pero mírame bien no yo no me acuerdo no porque tú te acuerdas de mí pero mírame bien es que no puede ser que no puede ser que no 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 yo que soy eléctrico ya digo pero dile dónde fue porque nosotros no vamos de viaje vamos a quedar la vida aquí donde quedó porque te conoce tan cerca dice oye yo soy el hombre que manejaba la guita blanca quedando la vuelta allá afuera tengo 100 cuqui y sacar la mano y tú me hiciste así soy yo la mirada número 7 le tiré así dos flechazos la gente la gente vive perdida te confunda con hombres que no es nada que ver la gente sabe más que tú claro tú quiero ver uno que no lo vas a creer veníamos entrando ese señor y yo para acá a grabar y una señora se le para adelante y dice ay yo te conozco ay dale ay pero dónde es ay ay dios mío pero y lo miraba y lo miraba y yo le digo coquín coquín apachuco sobre todo lo parecido pero tú no cambias te ves igualito tú no cambias tú te ves igualito sobre todo ay dios mío 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 lo parecido que eso por eso digo apachuco coquín ajá no pero espere tampoco no porque tampoco me está acabando no pero ustedes son del mismo color sí no somos del mismo color pero pero como apachuco esa 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 apachuco como que tú eres apachuco como esa materia fical no 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 yo no sé ninguna materia fical yo no yo no y ella de lo más emocionada ay coquín ella lo creyó yo sabía ella lo creyó y la señora que me dijo tú ves lo que te dije quedarte ahí la señora que me dijo a mí yo lo veo usted siempre en el canal 13 no yo no me acuesto sin verlo usted en el canal 13 yo doño usted tiene muy mal dormir porque yo nunca he trabajado en el canal 13 a mí tú me vas a decir que tú no trabajas en el canal 13 a no sí porque te discuten te discuten digo bueno pues sí yo trabajé en el canal 13 y en el 25 también que no existía cuando sí y 27 y todo pero que yo no discuto con esa gente no se puede discutir no ya yo le digo a y el público el público es dueño de uno sí entonces y la gente y lo que te pone en dirección eso te dijo tú vivías en tal sitio al lado de fulano ajá y yo te digo no yo nunca vivía por ahí y te dice ah no ahora verdad y tú me lo vas a decir a mí y a mí me dijo la señora que yo vivía en el Luperón oh y tú le dijiste ahí sí no recuerdo las fiestas no yo dije no doña no tú te equivocas estaba confundida yo nunca vivía en el Luperón y me midió así de arriba a abajo y me dijo a mí no para que eso y el bailecito me dijo a mí tú me vas a decir que tú no vivías en el Luperón sí así remenía remenía ahora verdad ahora porque tú tienes cuarto oye tú no vivías en el Luperón pero eso es al lado de fulano y vivía metido de fulanito digo ah pues está bien sí exacto no hay que decirle que sí que uno hace bien bueno vamos a cogerlo suave vamos a cogerlo contento sí exacto vamos a ponernos contentos vamos a botar el golpe vamos a hacer algunos cuentos vamos a cogerlo suave vamos a ponernos contentos vamos a botar el golpe vamos a hacer algunos cuentos vamos a ver vamos a ver vamos a ver un poquito por qué entrevista ay dios pero ahora ya sí sí porque tenemos que darte el nivel que tú te mereces que tú que has sido una persona que nos ha llenado de gloria el país y queremos exaltar tu presencia aquí en Atento a Chiste y por eso quiero saber algunas cosas de ti que me gustaría que tú lo digas algunos momentos de tu grabadera con Freddy algo gracioso que haya pasado ahí que no todo el mundo lo sepa que quizás Felipe lo sabe pero yo no pero Felipe lo sabe sí pero es bueno que lo diga usted ¿y cómo tú lo digas? ajá ajá él está buscando quiquilla desde ahorita él está buscando quiquilla y qué quiquilla ahora eso me acuerda a mi a Vanessa la hija de Víctor que le decía ¿por qué tú lloras mi hija? y ella y entonces le decía pero ¿por qué tú lloras? o sea que me están diciendo que me parezco a mi tía Teo y dice pero si ella era preciosa ¡Era! 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 no mi amor ajá no mi amor tú sabes que tú eres tú estás querida en los corazones de nosotros los dominicanos ok ah no ya está pero arréglalo porque dijiste ahorita que cuando tú estabas chiquito la trataste de usted ajá y ahora le dijiste Gloria dale así que arregla la vaina sí bueno la macate la macate pero tú puedes sacártela botarla exacto limpiarte la boca déjame entrar déjame entrar espérate aguántate espérate ¿cómo que no? como que no? como que no No sé, Nani Peña, mire. Caramba, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes, tío? Tengo que hablar. ¿Ah, sí? Está tarde usted. Está tarde. Ya con usted nadie quiere hablar. Está tarde usted ya. Lo dejó el avión. Lo dejó el avión hace rato. Es mal, el avión subió la rueda ya. Los cabezes tienen las ruedas fuertes, después de volver. Ya subió los maletines el avión. Dígame, señor presidente. Ah, perdón, que nos está muriendo, pero no sabe. No, no, no. Hay que vivir el momento. Sí, sí. Yo vengo, casimente tengo una demanda con ustedes. ¿Con nosotros? ¿Por qué? Ah, bueno, con ellos. Porque ustedes los otros días me dijeron que era un conversatorio que teníamos. Sí, teníamos un conversatorio. Pero no estaban grabándolo. Ah, sí. Y eso está arriesgado por todas las redes sociales. ¿Por las redes? Redes, redes. Y me dijeron que me vieron. Y yo dije, caramba, que todo el mundo me está diciendo, pero tú estás rico con eso, todos esos views. Con la view, ¿cómo es la view? Lo view, sí. Lo view. Y entonces yo quiero... ¿Usted se vio? Sí, porque no me vieron con lo view. Ok. ¿Pero y usted se vio con lo view? No, sino que lo views me dijeron view. Yo pensé que era un... ¿No es de view? No, 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 lo view. Lo view que lo vieron. Eso son unos carros. Eso son unos carros. Uno view. Lo view. Autoview. Autoview. View, view, view. Autoview. Sí, uno carros. Eso es viewing. Ah, ok. Entonces, yo quiero saber, ¿cómo está la libra de view? ¿Cómo está la libra de view como está? ¿Por qué? Es que me dijeron que esto tenía mucho view. Entonces, si es por libra, que me den lo mío. No, 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 espérese, espérese. No, no, espérese, espérese. No, no, espérese, espérese. Como el huevo en cacarón de cacarón. El huevo en pollao. Óyame. Está pasado. Está en cacarón de cacarón. Está pasando, tipo. Lo único que... Lo único, déjeme explicarle yo. Déjeme explicarle, mire. Es verdad, hay unos view ahí, y quizá a usted le corresponde una parte. Pero también en la producción del programa, sobrepasa el costo de la producción de lo que dejó de view. O sea, que como usted es parte del programa, usted también tiene que ayudarnos a pagar lo que se... Yo ayudarlo a pagar. Claro. Sí, porque usted es parte del programa, usted cree, usted entiende. Yo soy parte del programa. Sí. Coño, qué pendejo, Pachuco. ¡Pachuco! Pero, mira, usted nada más quiere ser dueño del beneficio. Si usted sacara un cuarto de eso, lo justo, Moruga, no te rías. O sea, así no se puede. Así el país nos echa pa'lante. Por eso el PRD no estamos en la madre de nosotros. Por el PRD no está en la madre de nosotros. Está perdido, está perdido, no. El PRM, ¿qué es la vaina esa? ¿Cómo la vaina esa? Eso mismo. ¿Eso lo ganaron a usted? Sí. ¿Lo sacaron de ahí? No me lo acuerdo. Ah, ¿qué es la vaina esa? Oh, claro. Entonces, ¿qué quiere de los views o se quiere integrar con nosotros el proyecto? ¿Cómo así? O sea, la deuda también. Mijo, ¿tú quieres más de la deuda que yo tengo? ¿Qué deuda tienes? O sea, no son problemas de nosotros. Mira, lo primero es que la macota del colmado, yo le dije, no me ponga Danilo, ponme una D. De deuda, de deuda. El colmadero me dijo, Danilo, ¿cuándo tú vas a pasar por aquí? Porque yo da un chance. Pa' que va a pagarme, no pa' que se te olvide. Y se metieron, y se metieron en Felipe, lo que me duele, y Pachuco y Mami, que se metieron en el colmado y se llevan todo menos la macota. Ay, pero usted está como el coyote. El coyote de los muñequitos. Usted anda con, me imagino Felipe que debe andar con su seguridad y afuera, o usted anda solo. Mira, mi hijo, yo vine en UB. Oh. Ah, pues usted sabe por eso. No, 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 me dieron, yo me digo, pídeme uno, mi aplicación, tengo yo. ¿Puede quién se lo pidió? Alguien en la calle. Digo, yo voy a poner Colombia. Pero usted anda así porque usted es humilde o porque lo dejan sacarlo. La humildad del diablo. No hay plata. Es que no hay, no hay, no hay. Pero hay mucha gente alrededor suyo. Exacto. Maneja mucho dinero. Eso, mi mito, yo solicité a unos a mitad de que me dijeron, Presidente, estamos aquí para lo que usted quiera. Ajá. Eso es de la boca para afuera. Y te voy a dar un consejo. Perdón, le voy a dar un consejo. Están haciendo batalla en TikTok. Usted se mete ahí a ese batallito en TikTok que a usted le puede ir bien. Usted tiene mucha gente. Mira, yo hice batalla en TikTok con Leonel y me ganó. Andale. Andale. Yo le dije, denme flores. Ay, pero que. Ni flores. Ni flores me dieron, que es lo que a mí me cuesta en TikTok. Uy. ¿A usted me deja todas esas cosas en las redes? Yo me metí en eso un día que me metieron Warfar. ¿Qué le dieron? Warfar. Wifi. Miren, guay, como que le dieron un golpe. Wifi. Fai. Ah, pero para que le surgen, señor. Warfar. Entonces yo le dije, coño, ¿cómo es esto de las redes sociales? Pero usted está como de la pandilla de Don Gato. ¿Cómo? El que es mala suerte y tristón. No, no, mira, Dani, después que uno pierde, como que gire. ¿Cómo no? Ah, bueno, eso lo dijo usted. Antes yo decía, señores, voy a salir. Y eso me separaban seis policías. A decir, pase, pase con el semáforo en rojo. Ajá. Y ahora. ¿Y usted lo maneja? ¿Yo? Sí. Sí. Pero ni en mi casa manejo yo. ¿Usted no tiene el carro? Nada. No, tenía uno, pero cuando yo vi que se rió de mí el carro, dije, lo voy a dejar ahí. ¿Cómo se rió? ¿Cómo se rió? Le metí la yo eso de que... Ay, Dios. Usted está dando pena, sinceramente. Yaco. Yaco. Entonces lo vi, boluca para cuándo. ¿Eh? No, usted tiene que hablar con... Mire, yo lo voy a llevar aquí a la oficina. Con Colombia tiene que hablar. Venga, venga conmigo, venga. Permítame, perdóname. Pero, 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 espérate, Pachuco. Sí. Yo quiero hacerle un par de preguntas. Ah, ok. Sí, no lo dejes. ¿Cuál es tú? ¿Qué usted cree que va a pasar ahora? En esta, en esta contienda electoral. Bueno. Usted que es un hombre, aunque está afuera. Estratega, estratega, estratega. ¿Usted? Sí. Estratega afuera. ¿Qué estratega soy yo? Y no me la doy. Es martita estratega. Ay, Dios. Descansar. No, quería, no quiero. No, no, pero ya usted no puede. No, no, no me puede. Usted quería seguir, usted lo llamaron de por allá. Exacto. El señor, por un apellido. ¿Qué fue lo que le dijeron? Un apellido muy sonoro. Muy, muy imprediente. Sonoro el apellido. Sí, sí, sí. Pompeo. Pompeo, sí. Don Pum. Don Pum. Mira. Mira. ¿Qué le dijo Don Pum? ¿Qué le dijo esa llamada? Yo puse un traductor porque era inglés. Ah, ¿tú no habló inglés? No. ¿Tú no habló inglés? Yo hablo, pero no lo entiendo. ¿Cómo usted se habla? No, no, pero no lo entiendo. Yo no me digo, yes, sí, ajá, ajá. Increíble. Entonces, cuando él me llamó, me dijo. Mira aquel, parece un pájaro viejo. ¿Quién? A mí me dieron, a mí me dieron que cuando él lo llamó, a mí me dieron, Felipe, que cuando el señor Pum lo llamó, y usted escuchó lo que él le dijo, a usted se le salió el apellido de él. Dos. Dos, ¿verdad? Dos. Dos. Dos veces el apellido. Dos veces el apellido. Ajá. Lo que pasa es que hay cosas en la vida llamadas, que yo sé que no la cojo. No la cojo. ¿Por qué no la cojo? Mencione a uno. ¿Por qué no la cojo? No, no, ahora a mí no la cojo, pero antes no. No, ¿qué? Usted tenía que cogerla porque usted sabe a dónde fue que lo llamaron. Lo primero es que cada vez que yo veo que el teléfono mío sale en privado, lo pongo en modo avión. ¿Por qué? Berenice, tú sabes cómo... No, mire. ¡Y Tolentino! La cuenta mía, por favor. ¿Y Tolentino? No, yo no veo eso tampoco. Ok. Entonces, atención dominicanas y dominicanos, de la República Dominicana. ¿Cuál es mi cámara? Ok. Están aquí. ¿Cuál es mi cámara? Pues para yo. Pómelas con papá. ¿Vale? Miren, vine de sorpresa, como siempre lo hago. ¿No visitas sorpresas? Sí, mhm, mhm. Pero dicen que hay un expediente de eso. Espérate, ese no es tema. No, yo sé, me acordé así. ¿Vaina así? Tú no tienes cóntagos en tu memoria. Un chingo de rezo ahí para... Así está bien. Me dijeron que la volviste sorpresa. Uy. Señores, cuando uno está mal, todo le cae. Atención dominicanas y dominicanos, de la República Dominicana. Yo vine, hoy, aquí, atento a chiste, para reclamar mis views. Entonces, porque no es posible, que carajo, yo, que estoy ahora mimito desayunando lo que me den, y esta gente gozando y comiendo croissant. ¿Qué? Croissant. Croissant. Croissant el cazador. No, no, no. Es croissant, el pan ese que tiene una vaina adentro que se llama queso crema. Ok. Oh. Croissant. Ah, o el pan camarón. Croissant, ajá. Eso es francés. Eso es francés. Ah, no. Croissant. No pones remover. Hoy no es tu día. Vale. No. Entonces, yo quiero eso antes de las elecciones. ¿Antes de las elecciones? De las elecciones. Señores, si ustedes consideran que debemos pagarle los views al señor presidente, coméntenlo ahí, en los comentarios. ¿Le devolvemos los views o él tiene que devolverle a nosotros la parte de la producción que debe? ¿Dos libras de view ustedes exigen? No, dos y media. Un kilo, un kilo. Un kilo, todo. No me siento. Un kilo son dos libras y cuarta. Sí, pero diga dos libras y cuarta. Aquí es dos libras y cuarta. Diga dos libras y cuarta mejor. Sí, sí. Cuando uno está para joder, sí. Cuando uno, porque tantas libras que hay, Felipe, y yo menciona eso. Un hombre que están pisando los talones. Coño, ¿qué es esto? ¿Y entonces? Pero para qué hay tantas libras, cuarta, onza. Yo menciono eso. Hasta onza es peligroso. No, ni gramos. No, ni gramos. No, no, jamás. Diga libra. Libra, libra. Libra esterlina. Diga libra para que se libre de un problema. Para que se libre de un problema. No, y si es esterlina mejor. Sí. ¿Por qué más lejos? Bueno, pues ya lo saben, dominicanos y dominicanos. Mi view lo quiero. Si no, me van a tener aquí presente, latente y todo lo día. No, está bien, está bien. Pero se lo vamos a resolver. Vamos a hablar con Colombia. Vamos a hablar con Colombia. Sí, vamos a resolver eso. ¿Y es que tú tienes tanta necesidad económica que te dan otra de eso? No mucha. Ok. No mucha. Pero ahora, mi mito, tú sabes lo que es yo comer a la doce? Arroz blanco. ¿Con huevo? No. Ajá. Una tallota que tenía allá en la casa. Milán. En la nevera. Señores, antes de la nevera mía, Felipe, tú la abrías y se caía el queso danés. ¿El qué? Danés. El queso muda. El queso muda. El holandés. El holandés. Ajá. ¿Y ahora? Ahora mismo hay una tira, una tira de apio. Que tú la puedes coger con moregano. Ay, Dios mío. Ay, Dios. Una cebolla por capa. Por capa. Que tú la tires y se le caen dos capas. Dos capas a la cebolla. Seca. Pero tú vayas. La mitad de una sopita. Sí. Envuelta en el sobre. Y un bolón chupado. Sí. ¿Dónde van los huevos? De medio uso. ¿Y usted sabe que también hay donde van los huevos? Un supositorio. Los supositorios. Los supositorios. También. ¿Usted usa supositorio? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Coyó? Bueno. Si está en la de veras y es suya, usted porque lo gusta. Ajá. Coño. No, es que no la pego. Es que no la pego. Y dice un sango, usted jugosa, ¿verdad? No, no, o sea, 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 no. O sea, no, o sea, no, o sea, no. O sea, no, o sea, no, o sea, no, o sea, no. Yo a usted y aprovecho y me voy a la playa y me tiro en cruz para que le cambie la suerte. Bueno, yo, no, 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 vamos a tirar juntos usted y yo. No, Cochucu, ¿hoy no es tu día? No, hoy no es mi día, yo no lo reconozco. Exacto. A mí me dijeron eso para las elecciones. Vete para la playa, encuérate y tírate de espalda. Había un erizo. Ay, Dios, qué mala suerte. ¿De lo blanco o de lo negro? De lo negro. Uy, eso es que pégalo. No, además tiene que ponerse cebo de flande caliente. Eso da fiebre. Y da fiebre. Que me pregunto, atención dominicana. ¿Por qué cuando usted dijo de lo negro, lo dijo con tanta adiós, de lo negro, como que esos son los malos? No, ay, no, ay, no. A mí me dobló mucho la costumbre con él. No, no, que yo ando, yo ando defendiendo eso. Si una agua hace daño, dicen una agua negra. Todos los negros no sirven. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Fíjate, fíjate, te voy a dar un consejo. Ahora, el erizo negro es el que da fiebre. Sí, da fiebre, da fiebre. Mira, el blanco no hace nada. Se lo come la gente. Este es jodible. Lo voy a defender a Pachuco. Dime. ¿Tú has visto algún día una funda negra que diga, gracias por su compra? Son de Vita Blanca. ¿Tú nunca has visto eso? De basura. De basura nada más la negra. Y no dicen nada. Y no dicen nada. Ni a Dios dicen la funda negra. Es verdad, es verdad, es verdad. Atención, quien conozca a un médico que me haga una cirugía y me aclara un poquito para que este hombre no me haga tanto burro. ¿A mí? ¿A mí? ¿Sí, usted? Sí, pues yo soy blanco rubio con los ojos verdes. No, pero delante de mí sí. No, yo no, yo estoy indefinido. Otra cosa. Ahora, Sammy Sosa te puede dar un pote de la... Ya, le iba a decir. Pero... Pero nada. Siga, diga. Otra cosa. No es por nada, tú sabes, pero hay días que tú y yo tenemos que unirnos. ¿Por qué? No, pero espérese, espérese. Ese chiste que no se pegó, usted lo vio allí afuera, ese chiste lo que pasa es que el señor Felipe no lo entendió. Yo mismo no, yo tampoco lo entendí mucho, pero que... ¿Qué te fue ni nada? Pero el otro quedó bueno, ¿no quedó bueno? ¿O se lo explica? Sí, sí, ¿cuál fue? Yo no sé, yo no me acuerdo. O sea, el malo sí se acuerda. Pasarás por mi vida. Del malo se acuerda, ¿verdad? Claro. Inolvidable. Inolvidable. Exacto. Pasarás a la historia. Pero no, el chiste no le gustó nada más a ellos. Señores, el que no entendió el chiste, yo se lo puedo explicar por los comentarios. Por DM. Sí, dígame que yo se lo explico. Porque realmente fue como que yo mismo me perdí. Yo voy a buscar en Google hoy cómo es la vaina bien para yo explicarle más. Cuando Gonzalo estaba haciendo la carretera, que estaba en obra pública, yo me paro en una carretera y veo que una niña le pregunta a su mamá, mami, ¿no nos hará daño vivir a la orilla de la carretera? Dice la mamá, no, 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 no. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. está como preguntar y no está afectado a vivir al lado de los bomberos no claro que no y no es para mí y para qué déjeme encaminarlo hasta ahí que uno no sabe yo tengo que saber que lo que va a hacer ahí porque no tenemos vivo perdóneme lo respeto mucho señores Señores, un programa diferente, muy conversado, con esta intervención una vez más, lo deleitó el ex. Y gracias a mi comadre Nani, que ha estado con nosotros, gracias a ustedes que siguen dándonos su aprobación. Dele ahí a me gusta, comente y nos vemos la semana que viene. ¿Por qué? Estaba reclamando. Que llamó, que llamó y que el presidente. ¿Para qué? Oh. No sé qué quiere decir a nuestro programa, que se quede, que parece que vio a él aquí, hay un problema ahí. ¿Cómo va a ser? Él lo tiene en el aire. ¿Cómo va a ser? Sí, él llamó. Pero eso no es verdad, el presidente está en su campaña y en su baño. También a ver cuál es el presidente de la Junta de Vecinos. No, 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 eso no es verdad. Eso, yo no creo eso, que se ponga a estar. Yo no creo que se vaya a poner a estar. Porque él tiene que saber que está en un programa de chile. Está muy ocupado él, muy ocupado. Yo soy amigo del presidente. Y yo también. Y Nani también. Y yo también. Exacto. Mira que hay una llamada ahí. Aló, buenas. Sí, buenas. Sí. Buenas tardes para todos. Sí. ¿Quién habla? Hoy tú nos estás oyendo. ¿Cómo es el quién habla? Me parece el presidente. ¿Aló? Sí, buenas. ¿Cómo se siente? Ah, señor presidente, ¿cómo está usted? Para mí es un placer llamar a este programa porque veo que todo el mundo va y yo entiendo que es hora de que el pueblo dominicano sepa que nosotros también visitamos y hacemos chistes. ¿A usted hace chistes? Sí, ahora hace chistes, sí. Pero mire, es mucha gente que... Gracias por su llamada, señor presidente. Siempre, siempre lo veo a usted. Está ocupado. Exacto. Y una distinción para este programa. Sí, claro. Que usted haya tomado de su tiempo tan ocupado, sobre todo en estos días, que ustedes están tan afanados. Gracias por llamar. Gracias a ustedes por recibir la llamada. Sí. Oh, pero mira. Y hay mucha gente que dice que usted, que el cambio, ¿cómo va eso? Fíjate, el cambio va por tercera. Quiero cuatro más, porque tú sabes que este gobierno es como la patana, coge a doce cambios. Ah, pero muy bien. Y va en tercera, ¿no? Y va en tercera. Y va en tercera. O sea que... Falta. Falta. Claro, por supuesto. Bueno, pues nada, continúe con su agitado triunfo. Sí, así es. Gracias, señor presidente. Señores, ahora sí llegamos a la parte final del programa. Antes de estos chistes, gracias Nani por estar aquí compartiendo con nosotros. Esto es compartir una chicha entre México, entre España. Felipe me acaba, pero yo lo quiero, no importa. Y yo lo quiero. Entonces trago... Pero si hace otro más de ese, no te voy a quedar. Nani vino a hacerle cosas a Felipe, a Cribillano. Eso es mezquindad, eso es mezquindad, eso es mezquindad, eso es mezquindad, porque cuando yo hice el otro que le gustó, no lo dijeron. No, usted no se va a acordar de eso. No se va a acordar de eso. Vamos a aliviar la pereza, párese, 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 párese. ¡Uh! Él tiene su convero adentro, tú. Vamos a cogerlo suave, párate Nani, que no es contento, párese. Vamos a botar el golpe, vamos a hacerle un gusto. Vamos a dar de nada, que el pueblo te quiere ver parada. Él lo sabe, vamos a ponernos contento. ¡Ay, Felipe! ¡Ay, ay! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Pam, pam, pe, pa! ¡Epa, carajo! ¡Pam, pe, pa, pa, pa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uy! ¡Gracias!